Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo de esta nueva serie LEGO Reacciones Episodio 2. Hoy vamos a reaccionar a un set de LEGO de Sonic the Hedon, el personaje creado por SEGA, mítico de las videoconsolas, de los videojuegos, que tiene también su versión en LEGO. Este vídeo que vamos a reaccionar es de, aquí lo estáis viendo, Thiago Catariño y dejaré el link abajo en la descripción para que lo tengáis y le deis un like de mi parte. Ahora sí, vamos a reaccionar a este set de LEGO que forma parte de LEGO Ideas 039, o sea, de LEGO Ideas y fijaros qué chulo, qué chulo que está. Ahora, vamos allá. Aquí estamos viendo ya la caja que también se puede complementar con este otro set. Este otro set forma parte de LEGO Dimension, que se puede, este, aquí lo estáis viendo, LEGO Dimension, que es un juego interactivo para consola, creo que es, que tiene unos lectores y estas piezas se pueden poner y puedes jugar con el avión, con el coche y con el propio Sonic. Pero esto es como a modo de complemento, el set es el que habéis visto, este es el set, que emula uno de los primeros mapas del mítico videojuego Sonic the Headon, con este looping, que sabéis que Sonic se podía hacer una bolita y rodar. Trae también unas minifiguras armables de un Krabby, de un cangrejo, y de Robotnik, de Headman. También viene la mariquita, pero son todos personajes armables, solo trae la minifigura de Sonic, ¿vale? La parte de ambientación, aquí estáis viendo la minifigura de Sonic, en primer plano, como tiene el modelo de la cabeza original y el cuerpo, pues son cuerpos clásicos de LEGO, aunque trae impresión en la parte delantera y en la parte trasera. Fijaros la cara, la cara está bastante bien hecha, y el cuerpo es el cuerpo estándar de Sonic. Sí, es el cuerpo, voy a bajar un poquito la música, creo que está alta, ahí. Ahí veis el display, cómo quedaría expuesto, con esta pieza emulando los anillos y los diamantes, para darle, pues eso, un poco de lucecita y un poco de brilli brilli, y ese efecto, esta pieza también muy importante, una pieza nueva que ha sacado LEGO no hace mucho, que puede poner a las minifiguras en dinamismo, ¿vale? Es una pieza que va anclada en estas míticas piezas de que de dos se convierten en uno, con agujerito, y luego tiene una ligera curvación para que la minifigura tenga esta pose dinámica. Queda bien, ¿no? Y este es el setup, que fijaros al detalle, al detalle del contador de vidas, aquí lo tenéis en la parte inferior izquierda de vuestra imagen, luego también las televisiones estas que estaban al final de cada pantalla en el videojuego, y aquí también las tenéis en el set. Y luego también cómo están dispuestos los anillos con estas piezas transparentes para emular el efecto de flotabilidad del anillo. Pero estamos viendo planos generales, vemos que hay un puente con agüita, el efecto también estilo minecraftiano, ¿no? De estos, del césped, la palmera, que tiene piezas especiales, todo lo que es, las piezas que componen el puente, tiene un montón de detalles que por eso lo he decidido traer al canal. Estas piezas transparentes que sujetan los anillos, eso que es una especie como de pulsador, para coger power-ups o algo así, ¿no? Y como en medio del set, en medio del looping, pues Sonic luce espectacular. Fijaros que estas piezas, que esto sí que es con pegatina, aquí vemos los televisores estos, que ya hemos mencionado anteriormente, fijaros que tienen como varias skins, lo de anillos, la vida, bueno, los que hayáis jugado a Sonic, será vuestra delicia este set con plataformas volantes, aquí tenemos también un power-up, con mecanismo, un mecanismo para poder alcanzar esos anillos elevados, ojo al detalle de la flor, y estos son enganches para que puedas ponerlo a otro set y hacer mapas enormes, enormes. Fijaros, aquí lo estamos viendo por el otro lado, tenemos también aquí las referencias, que me imagino que serán a modo de easter egg que signifiquen algo, ¿no? Máximas puntuaciones, o jugadores, o los creadores, o lo que sea. Podéis paisar el vídeo y lo veis mejor, esto no lo voy a comentar mucho porque no sé de qué es. Bueno, y aquí vemos ya la caja con el creador de la propuesta, ¿no? Que estas propuestas las vota la comunidad en LEGO Ideas, y me encanta este pixelado que queda con dos colores de las piezas, en naranja y en marrón. Ojo también al detalle de cómo están implementados, pues, todas estas piezas. Estas piezas para hacer un set de Minecraft vendrían que ni al pelo, y también para no dejar los bordes vistos, utilizan estas piecitas, estas piecitas especiales, a dos colores, para emular el efecto de la hierba. Ahí tenemos al Krabby, fijaros, las piezas que componen el Krabby, la mariquita con la cara normal y la cara enfadada, y el Robocni, o como se conoce en algunos sitios, Eggman. A mí la cara del Robocni no me termina de convencer, el resto del cuerpo está bastante chulo, pero podrían hacer una minifigura estilo Hulk, ¿no? Sería un poco más adecuado, aunque han decidido por que fueran piezas armables. Fijaros, la nave espacial sí que está genial, con estas piezas que hacen de turbinas, la curvatura... Es muy difícil hacer curvas en Lego. Y ya, pues, el Robocni montado en la nave, pues ya queda otra cosa. Y luego también hay piezas transparentes para emular que la nave vuela. Aquí vemos el set, cómo queda montado todo el conjunto, y los detallitos. Y aquí ya vemos el manual de instrucciones, donde tienen todas las piezas que te trae y tal. O sea, si no quieres montar este set, pues imaginaros la cantidad de opciones que tienes con las piezas especiales que contiene, y sobre todo la minifigura de Sonic, creo que vale bastante la pena. 1.125 piezas, ¿no? Parece que mayores de 8 años. Y aquí vemos en la serigrafía los detalles del videojuego. Muy buen set. Y esta es la review de Sonic the Hedon, ¿no? El capítulo 2 de estas Lego reacciones. Y ya sabéis que si os gustan, pues lo que tenéis que hacer, un buen like, una suscripción, que no cuesta nada, y dejad un comentario bonito. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!